Estas escuchando Sabores del Mundo, con el reconocido chef Pedro Alaniz. No te separes de la señal de ritmo 1340 AM. Bienvenidos a Sabores del Mundo, con el reconocido chef Pedro Alaniz. Donde estaremos dándote tips, recetas, un viaje literalmente por nuestros países. Hablaremos de gastronomía, cultura y tradición, pero sobre todo, comer alimentos saludables. Comer bien es uno de los mayores placeres de la vida. Comer rico, saludable y de la forma correcta para vivir mejor. Aquí, en Ritmo 1340 AM, tu estación de radio y televisión. Esto es extraordinaria receta. Hoy cocinaré rico ron popo mexicano para estas fiestas decembrinas. Bueno, pues comenzamos con Ana Luisa. Ana Luisa, ¿qué nos puede decirte de la Navidad? ¿Qué? Coméntanos. Adelante. Nos vamos con el mes decembrino de fiestas navideñas en todo México, lo que es Latinoamérica, Pedro. Y pues comienza desde el primero de diciembre hasta que se termina diciembre. Fiestas, alegrías de toda la gente. Y pues esto se manifiesta en ciudades grandes y pequeños poblados, donde la época se caracteriza por tradiciones de una larga historia. Y pues nosotros lo mexicamos, este, la historia remota desde la colonia española. Déjame les comento lo que significa la Navidad en latín, en nativitas, que significa nacimiento. Es una de las festividades más importantes del cristianismo, Pedro. Y esta solemnidad se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, que se celebra el 25 de diciembre en iglesias católicas, angletinas, protestantes y ortodoxas. Y en otras, otras iglesias también se festeja. Es un gran, gran motivo de festividad estas fiestas. Y principalmente el 25 de diciembre, Pedro. Wow, excelente información, Ana Luisa, muchas gracias. Quiero recalcar que Ana Luisa es nuestra productora de sabores del mundo. Ya tenemos bastante trabajando juntos. Es un privilegio tenerla aquí porque es de verdad que se destaca como productora y estoy muy contenta con su trabajo. Bueno, pues listos para la receta de hoy. Papel y lápiz en... Papel, lápiz o pluma en mano porque vamos a comenzar esa receta rica del rompope. Y porque tenemos que dar inicio a esta receta porque se va a tardar unos 20 minutos para hacerse. Ingredientes. Necesitamos un litro de leche. Una taza, un cuarto de azúcar. Una raja de canela. Dos clavos de olor. Una cucharadita de nuez moscada. Media cucharada de bicarbonato. 40 gramos de almendra pelada y finamente molida. 10 yemas de huevo. Una cucharada de agua de azar. Una taza de litro de alcohol. Una taza y media de litro de alcohol. Lo que usted le quiera poner. La preparación es sencilla. Se hierve la leche con el azúcar, el canela y los clavos. La nuez moscada. Y el bicarbonato. Disuelta un poco de leche fría. Durante 35 minutos se retira del fuego y se le añade la almendra. Se vuelve a poner en el fuego y se deja hervir 5 minutos más. Y se deja enfriar perfectamente. Las yemas se baten a punto de cordón y se le agrega poco a poco la leche fría. Y se vuelve a poner sobre la lumbre y se deja de manera para que siga calentándose. Es bien sencilla de hacer. Yo la voy ahorita. Voy a caminarles allá. Y voy a empezar a hablarles acerca de la receta que tengo. No sé si la cámara va a poder seguir. Producción. No sé si por ahí la cámara me pueda seguir. Pero vamos a intentarlo. Si no, de alguna manera yo les voy a decir lo que voy a estar haciendo aquí en los estudios. Y déjenme decirles, déjenme decirles que ya tengo aquí mi hoyita lista. Mi cazuela. Y le quiero mandar un saludo a toda esa gente que está viendo por internet. Vía live stream. Deja, acomodo aquí la cámara. Muy rápidamente para que me siga a mí. No sé si Leo puede ahí apreciar. Leo dice que no, que no la toque. Leo dice que no. Pero no me avisa, ¿verdad? Yo siempre tratando de que el programa quede fenomenal. Pero no me veo. De alguna manera como que me veo la mitad. Leo. No me veo. Sí, pero yo no veo acá. Quiero verme. Quiero verme mi mosura. Soy un chef guapo, dinámico. Quiero que las mujeres... Ay, que sangrón soné, ¿verdad? Bueno. Vamos aquí. La cazuela. Vamos a tomar la leche y la vamos a vaciar en nuestra olla hirviendo. A ver, vamos a ver si está caliente. Vamos a agregar aquí. El litro de leche. Vamos a poner a hervir. Le vamos a poner los clavos. Bueno, están los clavitos. Y no son clavos de construcción, son clavos de cocina. No sé si... Ok, ahí vamos a ir los clavitos. Vamos a poner ahí las nueces moscadas. La canela. La canela. Y la azúcar también. Una vez. Voy a comenzar. ¿Y saben qué? Que ya empiezo a ver aquí los ingredientes. ¡Wow! Está ya aquí la leche. Ya tenía un poco caliente. Nada más lo que hice fue añadir un poquito más. Y este... Para que se ponga ya tibia, ¿no? El clavo de olor está mucho... Es un olor agradable en el hogar. Como ven ahí, mira, no tengo una taza y media, pero más o menos ahí calculo yo porque ya después de tantos años de cocina, de estar en la cocina, pues yo este... Ya tengo más o menos calculado cuánto es de ingredientes. Bueno, vamos ahí. Mira nomás, voy a añadir aquí las nueces moscadas. Cuando no tienes asistentes en la cocina, lo tienes que hacer tú. Usualmente cuando voy a cocinar Univisión, yo tengo ahí a alguien que me ayuda, ¿no? Todo me prepara. Bueno, y sobre todo Ana, que me manda esas recetas a Univisión. Estoy abriendo aquí la bolsa con los dientes, improvisando. Y siempre, bueno, diciéndole a mi productor que no me veo en cámara. ¿Qué voy a hacer con lo bueno? ¡Producción! Estamos en emergencia aquí tratando de abrir la... Tratando de abrir esta... Mira, 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 mira. ¿Sabes qué? ¿No es moscada? Arreglame la cámara, por favor, porque estoy un poco nervioso. Quiero que mi gente me vea. Oye, es un saludo cordial a toda esa gente que nos está viendo de Nayarit. A nuestra amiga, a mamá Diana Cazañeda. Un caloroso abrazo a usted. A nuestros amigos que están en California, por allá en Las Vegas. También a la chef Rafaela Vega. Un saludo. Y pues ya aquí estamos, ya mira, vamos a dejar eso ya cocinar. ¿Qué hicimos? Agregamos la leche, le pusimos los clavos, la canela, el azúcar y la nuez moscada. Y la vamos a dejar hervir. ¿Ok? Yo me retiro, me siento acá, acá. Más para acá. Ok, dice aquí el productor que me haga un poquito de verga. Y para continuar, informándoles acerca de esta tradición de la Navidad. Entonces, ¿qué más nos puedes contar, Ana Luisa o Rosario? Sí, mira, Pedro, comentamos sobre la Navidad. Y hay que comentar algo tan, tan importante que es el arbolito navideño. Y déjame contarles la historia del arbolito navideño. Es un elemento, pues, decorativo y típico de las fiestas navideñas. Tradicionalmente suele emplearse en conifería, en hoja de penene, que es destacado entre ellas especies. Son árboles especiales que se utilizan. Y comúnmente también se conoce como abeto. Es un árbol espectacular. Y, pues, en la actualidad, perdón, también se utilizan mucho los árboles artificiales de plástico y otros materiales sintéticos. Y, pues, este se decora con adornos como bola de colores, cristal u otros materiales menos frágiles. Luces, estrellas, lazos y otras decoraciones. Es algo espectacular que nunca debe de faltar en una Navidad. Excelente información. Yo no sé, este, ¿cómo estamos de tiempo? Barrio de producción, pedimos a nuestra primera pausa comercial. Sí, bueno, pues, ¿qué tal si nos damos una pausa comercial? ¿Cómo regresamos? Continuamos aquí con este rico rompope. Porque ya empiezan aquí esos olores a desprenderse aquí en cabina. Imagino que ustedes por ahí en la carretera que están manejando, están diciéndose, ¿qué es rompope? Bueno, a continuación les vamos a informar qué es el rompope. ¿Tiene dificultad para pagar sus tarjetas de crédito? ¿Quiere parar las llamadas de colectores? Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy. Nuestros asesores certificados trabajan con sus acreedores para reducir su interés, reducir sus pagos y eliminar sus deudas rápido. Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy. CCMS es una organización nacional de asesoría de crédito sin fines de lucro. Obtenga el control de sus deudas. Ahora, llame al 561-450-2900. 561-450-2900. El punto news, un nuevo concepto informativo que le brinda el mejor análisis de las noticias en la Florida, Latinoamérica y el mundo. Busca el punto news cada 15 días y entérate en profundidad de lo más importante ocurrido en los deportes, parándula, política, social y astrología. No permitas que te lo cuenten, el punto news te lo informa, el punto más allá de la noticia. Hola amigos, soy el chef Pedro Alaniz. ¿Quieres aprender a cocinar o crear arte con una fruta? ¿O simplemente hacer una flor con chocolate o marzipan? Te ofrezco mis servicios con más de 25 años de experiencia. Llame por teléfono 561-215-6395. Búscame en Facebook, Twitter y YouTube. Búscame como Chef Pedro Alaniz. Para que veas mi trabajo y aprende a ser una estrella en tu propia cocina. Llame a 561-215-6395. 561-215-6395. Pedro Pablo León Jaramillo alías El Capo se volvió a escapar. Lo último que sabíamos de El Capo es que había sido dado por muerto. Vamos a averiguar todo lo que pongamos hoy, comandante. Llega la nueva temporada de El Capo. Más pasión, acción y violencia. El Capo, nueva temporada de lunes a viernes a las 9 de la noche en Mundo Fox. Ya sabes dónde ubicarme, te quedo claro. Hola amigos, soy el chef Pedro Alaniz de Despierta América. Y quiero recomendar la taquería Guerrero Número 3 en la Dixie y la 6. Ubicada en el 400 Sur Dixie en Lakewood. Abierto todos los días de la semana de 7 a.m. a 10 p.m. Ven y disfruta de la rica comida típica casera hecha por manos mexicanas. Deláitete de la Gastronomía Centroamericana con especiales desde 499, servicios de cantina, teléfono 561-585-0007. ¿Está luchando con sus pagos de hipoteca? Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy mismo. Nuestros consejeros certificados pueden trabajar con su compañía hipotecaria para reducir o suspender sus pagos mensuales. También si está desempleado o ha tenido una reducción en su ingreso, tenemos un gran programa que le paga su hipoteca hasta por 12 meses. Lo mejor de todo, la ayuda es gratuita. Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita ahora. CCMS es una organización no lucrativa aprobada por HUD ubicada en Delray Beach. Trabajamos con todos los programas gubernamentales y le conseguiremos la ayuda que necesita rápidamente. Llame al 561-450-2900, 561-450-2900 ahora. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Sabores del Mundo, que se transmite en tu radio en el 1340M. Y por el internet nos puedes ver en www.ritmo1340m.com Bueno, ya estábamos hablando acerca del rompope, pero antes de irnos a ver qué es el rompope, quiero que Rosario me informe un poquito también de las tradiciones. Adelante, Rosario. Bueno, Pedro, como no, fíjate que me gustaría comentarte que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que los cristianos celebraban el nacimiento de Frey, que era el dios del sol y la fraternidad, adornando un árbol perene en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Dice que este árbol simboliza el árbol del universo llamado Brasil, y Yacopa se hallaba hasta la montaña de los muertos y la balaya, que es el palacio de Israel. Y en las raíces de nuestros cintos estaban Helheim, que es el reino de los muertos, y posteriormente con la evangelización de los pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol, la creer al nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Y se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba el Brasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a todos, y que en su lugar plantó un pino por ser perene, simbolizó el amor de Dios, lo adornó con manzanas y velas. Y fíjate que esas manzanas simbolizaban el pecado final y las tentaciones, mientras las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Pero conforme pasó el tiempo, fíjate que las manzanas y las luces se transformaron en esferas y otros adornos como lo vemos en la actualidad. ¡Wow! Excelente información. Bueno, pues yo les quiero comentar que con el mes de diciembre, las fiestas navideñas en México y Latinoamérica comienzan a hacerse presente en el ánimo de la gente. ¿Qué más nos puedes comentar, Ana Luisa? Pues sí, mira, vienen las posadas mexicanas, todo lo que es diciembre, y son nueve días, pero, y van empezando el 16 al 24 de diciembre, y son representaciones de perenegría de San José y la Virgen María, que buscan posadas donde descansar, es lo que significa, y pues así los anfitriones toman el papel de posaderos, mientras los invitados con vela en mano hacen la petición de la posada y entran a la casa. Todo se realiza entonando versos musicales hasta las puertas se abren y comienza una gran festividad. Eso es lo que significan las posadas. ¡Wow! Excelente información. Me recuerdo cuando estaba niño y me gustaba ver a todas las posadas. No sé si ustedes también tuvieron la oportunidad de atender esas posadas. No sé si producción me puede aquí ajustar el volumen del micrófono para no moverme, y poder ya dejarlo en paz. Bueno, ahora sí. Bueno, sí. Pues, ¿qué más adelante, Ana? ¿Qué más nos puedes informar acerca de los elementos decorativos de los árboles de Navidad? Sí, mira, hay una gran información sobre esto. Mira, ¿sabe lo que significan las bolas o las bombalinas de motivo navideño? Pues, mira, hay una historia que dice que la tradición de adornar estos árboles navideños aparece en Alemania y Escandinavia en los siglos XVI y XVII, extendiéndose posteriormente en todos los países europeos. Mira, la estrella significa colocarla generalmente en la punta del árbol y representa la fe que debe ser guiada por la vida de un cristiano, recordando siempre la estrella de Belén. Y las esferas, al parecer, es un principio de San Boniface, como mencionaba Rosario, es el adorno en el árbol de manzanas, representando en ella las tentaciones. Hoy en día se acostumbra a colocar bolsas o esferas de algunas regiones que se llaman bambalinas, y esto simboliza los dones de Dios a los hombres. Y pues, los latos no deben de faltar, que se ven muy bonitos, pero significa esto la representación de la unión familiar y personas queridas alrededor de dones que desean dar y recibir. Y pues, la luz es que representa siempre el principio de las velas y representa muy importante la luz de Cristo. ¡Wow! Excelente información. Bueno, pues yo les voy a comentar que acerca de la decoración del árbol de Navidad, el árbol de Navidad recuerda el árbol del paraíso, de cuyos frutos comieron Adán y Eva. ¿Qué más nos puede decir acerca de esto, Rosario? Y bueno, pues fíjate después de que también, como habíamos hablado, que representa el pecado original y por lo tanto recuerda que Jesucristo ha venido a ser el Mesías prometido para la reconciliación, pero también representa el árbol de la vida o la vida eterna, o sea, el tiempo perene. Y bueno, la forma triangular del árbol, por ser generalmente una conífera, con particular incidencia del abeto, representa la Santísima Trinidad, las oraciones que se realiza durante el adviento, el adviento, perdón, se diferencian por el color determinado y cada uno simboliza un tipo. Fíjate, el azul de la oración significa reconciliación. La plata de las oraciones, agradecimiento, el oro, las alabanzas y el verde, la abundancia, la fortaleza de la naturaleza, como lo ves, Pedro. ¡Wow! Excelente información. Pues, ¿dónde más que sabores del mundo con el versátil chef Pedro Alaniz, Ana Luisa Castañeda y Rosario? Bueno, Ana Luisa, ¿qué más nos puedes decir acerca de la Navidad? Con este mes de diciembre. Ay, claro, mira, pero hay un elemento tan importante que hablamos de las posadas, que son las piñatas. Las piñatas, se cree que las piñatas son originalmente por los aztecas, los mayas y los pueblos originarios de México, que hacían vasijas y esculturas de arcilla huecas en forma de dioses. Y, pues, también existente la creencia que fueron los conquistadores españoles quienes trajeron y difundieron la práctica de las piñatas en México, donde se hizo muy popular debido a la tradición maya similar a las ollas de barro de la última hora. Lo que sí es cierto, Pedro, es que los españoles pronto utilizaron las piñatas como una herramienta de evangelización al nuevo mundo, y esto fue a principios del siglo XVI, los misioneros españoles que fueron en América atrajeron a los indios con sus ceremonias utilizando las piñatas, pero, mira, los frágiles, los fráiles, perdón, utilizaron hábilmente, las transformaron esas piñatas y las ceremonias en tradicionales con imágenes religiosas. Y esto lo hicieron con colores vistosos para darle un toque de armonía y, sobre todo, imponer la religión, Pedro. Excelente. Yo no sé si Producción me pueda poner ahí el video de Navidad que teníamos listos para que corriera. Yo estoy con una modelo internacional hablando. Producción me dice no. Así es que ya está listo, ¿no? El pueblo ya está, como dicen los colmiendos, comiendo gallo, ¿no? No, no, es una expresión. Pero, bueno, este, bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutos a pedirnos a comerciales, pero yo les quiero decir que ya aquí el rompope está, pero casi, casi hirviendo. Lo que vamos a hacer antes de irnos a una pausa, voy a enseñarles, bueno, voy a partir los huevos, voy a separar la yema con la clara y, básicamente, lo que voy a hacer es esto. Así es que si puede por ahí, este, verme usted en casa, le voy a enseñar cómo se separan los huevos estilo chef, pero el anís, el chef de Despierta América. Y, básicamente, lo que vamos a hacer es quebramos el huevo por el medio, lo separo con mis dos dedos y voy a tirar la yema en uno y el otro y así, y hasta que separo completamente. No sé si por ahí Producción está apreciando esto, pero esto es mágico, ¿eh? No todos los días un chef se pone aquí a separar las yemas, la clara aquí en, 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 por radio, ¿no? Sobre todo en este programa, porque yo soy el primero que lo hace. Aquí estamos una vez más, quebro el huevo, separo la yema de un cascarón al otro, ya llevo tres, necesito diez yemas para mi receta del día. Así es que, mientras que yo separo, yo no sé si ustedes puedan por ahí encontrar el rompope, qué es el rompope, y yo les sigo hablando aquí acerca de, de, de cómo los, estoy separando las yemas. La otra, la otra forma es de, 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 integrar ahí los dedos y separarlos, pero a veces como que, que se, que se quebran, ¿no? Pero, lo más sencillo es quebrarla por mitad, pasarla a, a la mitad del cascarón, ¿ves? Y así, sucesivamente, hasta que llevas, tiene sus días, que es lo que se requiere. ¿Cómo está un freír con la, con esa, con, con el significado del rompope, Ana? O Rosario. Bueno, déjame darte un poquito de información sobre las piñatas que faltó, Pedro. Déjame decir. Ok, vamos con las piñatas. Sí, mira, hay diferentes tipos de piñatas, pero hay una forma muy tradicional que representa, es la estrella de siete picos, que simboliza los siete pecados capitales, y esto se rellena con dulces y con, con fruta de temporada, como los tres cojotes, caña, el azúcar, las mandarinas, tícamas y cacahuates. Al romper esas piñatas, significa que rompes con todos los siete pecados capitales, que ya no los tendrás durante todo un año. ¡Wow! No sé si Rosario nos puede dar el significado del rompope, antes de ir a unos comerciales. Te vamos a contarte acerca de la historia de la bebida tradicional de Puebla, en México, Puebla de Los Ángeles. Y bueno, pues este es el rompope, ya que había... Después de unos años, porque al principio los indígenas se escuchaban misa en latín, frente a las capillas abiertas que se construyeron en los patios, donde la iglesia de los pisos eran de tierra. Y bueno, pues sí, el rompope viene desde 1524, tras de un viaje de penurias, llegó a la ciudad de México, con un grupo de doce frailes más cercanos, conocidos como los doce apóstoles, que con trabajo y devoción trajeron, y supieron ganar la confianza en el serenio de los naturales, para darles a conocer la bondad y la fe de su religión. Y bueno, pues lejos de quedarse con la... Rosario, te voy a interrumpir, porque tenemos que ir a unos cuerdos comerciales, con regresemos, les vamos a continuar diciendo la historia del rompope, no se vaya, quédese ahí, se entonice, y ya volvemos. ¿Tiene dificultad para pagar sus tarjetas de crédito? ¿Quiere parar las llamadas de colectores? Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy. Nuestros asesores certificados trabajan con sus acreedores para reducir su interés, reducir sus pagos y eliminar sus deudas rápido. Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy. CCMS es una organización nacional de asesoría de crédito sin fines de lucro. Obtenga el control de sus deudas. Ahora, llame al 561-450-2900. 561-450-2900. El punto news, un nuevo concepto informativo que le brinda el mejor análisis de las noticias en la Florida, Latinoamérica y el mundo. Busca el punto news cada 15 días y entérate en profundidad de lo más importante ocurrido en los deportes, parándula, política, social y astrología. No permitas que te lo cuenten, el punto news te lo informa. El punto más allá de la noticia. Hola amigos, soy el chef Pedro Alaniz. ¿Quieres aprender a cocinar o crear arte con una fruta? ¿O simplemente hacer una flor con chocolate o marzipan? Te ofrezco mis servicios con más de 25 años de experiencia. Llame por teléfono 561-215-6395. Búscame en Facebook, Twitter y YouTube. Búscame como Chef Pedro Alaniz. Para que veas mi trabajo y aprende a ser una estrella en tu propia cocina. Llame a 561-215-6395. 561-215-6395. Pedro Pablo León Jaramillo, alías El Capo, se volvió a escapar. Lo último que sabíamos de El Capo es que había sido dado por muerto. Vamos a averiguar todo lo que podamos hoy, comandante. Llega la nueva temporada de El Capo. Más pasión, acción y violencia. El Capo, nueva temporada de lunes a viernes a las 9 de la noche en Mundo Fox. Ya sabes dónde ubicarme. ¿Te quedó claro? Hola amigos, soy el chef Pedro Alaniz de Despierta América. Quiero recomendar la taquería Guerrero Número 3 en la Dixie y la 6. Indicada en el 400 Sur Dixie en Lakewood. Abierto todos los días de la semana de 7 a.m. a 10 p.m. Ven y disfruta de la rica comida típica casera hecha por manos mexicanas. Deláctate de la gastronomía centroamericana con especiales desde 499, servicios de cantina, teléfono 561-585-0007. ¿Está luchando con sus pagos de hipoteca? Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy mismo. Nuestros consejeros certificados pueden trabajar con su compañía hipotecaria para reducir o suspender sus pagos mensuales. También si está desempleado o ha tenido una reducción en su ingreso, tenemos un gran programa que le paga su hipoteca hasta por 12 meses. Lo mejor de todo, la ayuda es gratuita. Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita ahora. CCMS es una organización no lucrativa aprobada por HUD ubicada en Delray Beach. Trabajamos con todos los programas gubernamentales y le conseguiremos la ayuda que necesita rápidamente. Llame al 561-450-2900. 561-450-2900. Ahora. Hola amigos, soy el Chef Pedro. Y yo soy Raquel Lisboa. En esta Navidad les deseo mucho amor, paz, salud y prosperidad. Y en esta época de fiestas, quiero felicitarles deseándoles una feliz Navidad llena de bendiciones. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Estás escuchando Sabores del Mundo con el reconocido Chef Pedro Alaniz. Comunícate con nosotros al 561-588-0675. 561-588-0675. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Bueno, pues ahí está, escuchando mi comercial de Navidad y también la promo de la radio que por ahí la encuentras en YouTube. Como siempre, tú sabes que siempre tratando de hacer cosas mejores para ponerlas en un canal donde tú puedes entrar y buscar mis recetas y buscar quién es el Chef Pedro Alaniz, que no nada más estoy cocinando en ocasiones en Despierta América, sino que también tengo un segmento por ahí que va a salir el sábado en Sábado Gigante. Así es que te invito a las 7 de la noche que sintonices Sábado Gigante y para que nos acompañes y te deleites aquí de esta comida típica mexicana que presentamos en el programa. Bueno, pues estamos hablando acerca del ronpoppe. Adelante, Rosario, ¿qué más me puedes decir acerca del ronpoppe? Rosario, ¿me escuchas? Sí, sí, quiero quemarles un poquito más recio. Claro, cómo no, Pedro, te estaba comentando acerca de los trailes franciscanos que trajeron tradiciones al nuevo mundo. Y fíjate que, bueno, pues los trailes se lanzaron a la institución de los nuevos templos por todo el territorio mexicano, promoviendo a su vez la creación de conventos para monjas, en los cuales nacieron los primeros instrumentos de la gastronomía mestiza y resultado ser una conquista amorosa entre la cocina prehispánica y la del viejo mundo. Y las mejores recetas de la cocina del virreinato salieron de dichos conventos y son una de las más tradicionales en la cocina mexicana. Las monjas clarizas eran expertas en alojar a figuras de alcurnia y nobleza, ya que en los conventos eran los lugares con regularidad, recibían a las autoridades eclesiásticas y altas personalidades de todo el gobierno. Y cuando ello sucedía, se preparaban los mejores platillos y bebidas para su deleite, siendo de su predilección el ronpoppe, que invariablemente destacaba por su cuerpo y delicado sabor. Y fíjate que desde la época virreinal, la receta original de el ronpoppe se resguarda tras los muros de los conventos de México y aunque no es propia de los mexicanos, el ronpoppe gusta tanto. Que hemos adoptado como nuestro, fíjate Pedro. Excelente información. Bueno, antes que nada tengo una llamada de teléfono. Creo que tengo dos personas en la línea, pero voy a tomar la primera llamada. Sí, adelante, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, habla con Lorena. Hola, buenas noches. Oh, mira, una, tengo dos llamadas. Quiero que la niña me espere un segundo y voy a hablar con la primera persona que me llamó, ¿ok? Un momento. Adelante, Lorena. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por llamar. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, estamos escuchando un muy buen programa. Lo estamos disfrutando aquí con mis hijas. Mucha información muy interesante. Están aprendiendo cosas nuevas y pues nos encanta. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. No, gracias a ti. Para nosotros es un privilegio que nos llames, sobre todo desde Monterrey, California. Lorena es una amiga nacida en Villegarro, Jalisco. Por ahí la pueden encontrar en Facebook. No sé si le veo por ahí y tenga la imagen de nuestra amiga Lorena, que va a salir ahí en pantalla para que la conozcan. Es una joven muy trabajadora, muy dedicada a sus hijas. Y pues tengo amistad con ella por medio de las redes sociales y que ya tenemos bastante de amigos, ¿no? Y bueno, pues te quiero dar las gracias, Lorena, por llamar. Y quiero que te quedes en sintonía para que escuches lo que traemos próximamente aquí, que Ana Luisa va a empezar a hablar en el nacimiento. Pero antes de ir con Ana Luisa, quiero que a ver si puede entrar la llamada de la niña que está en línea. Ahí tiene la imagen de Lorena en pantalla. Ya ves, Lorena, te dije que te ibas a dar una sorpresa. Es tu sorpresa. Te puedes ver en pantalla. Ok, quédate en línea y adelante, adelante Kendra. Kendra, ¿estás en línea? Sí, ¿no? Era Rodolfo, un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo. ¿Tiene dificultad para pagar sus tarjetas de crédito? ¿Quiere parar las llamadas de colectores? Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy. Nuestros asesores certificados trabajan con sus acreedores para reducir su interés. Reducir sus pagos y eliminar sus deudas rápido. Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy. CCMS es una organización nacional de asesoría de crédito sin fines de lucro. Obtenga el control de sus deudas. Ahora, llame al 561-450-2900. 561-450-2900. El punto news, un nuevo concepto informativo que le brinda el mejor análisis de las noticias en la Florida, Latinoamérica y el mundo. Busca el punto news cada 15 días y entérate en profundidad de lo más importante ocurrido en los deportes, parándula, política, social y astrología. No permitas que te lo cuenten, el punto news te lo informa. El punto más allá de la noticia. Hola amigos, soy el chef Pedro Alaniz. ¿Quieres aprender a cocinar o crear arte con una fruta? ¿O simplemente hacer una flor con chocolate o marzipan? Te ofrezco mis servicios con más de 25 años de experiencia. Llame por teléfono 561-215-6395. Búscame en Facebook, Twitter y YouTube. Búscame como Chef Pedro Alaniz. Para que veas mi trabajo y aprende a ser una estrella en tu propia cocina. Llame a 561-215-6395. 561-215-6395. Pedro Pablo León Jaramillo, alías El Capo, se volvió a escapar. Lo último que sabíamos de El Capo es que había sido dado por muerto. Vamos a averiguar todo lo que podamos hoy, comandante. Llega la nueva temporada de El Capo. Más pasión, acción y violencia. El Capo, nueva temporada de lunes a viernes a las 9 de la noche en Mundo Fox. Ya sabes dónde ubicarme. Te quedo claro. Hola amigos, soy el chef Pedro Alaniz de Despierta América. Y quiero recomendar la taquería Guerrero Número 3 en la Dixie y la 6. Indicada en el 400 Sur Dixie en Lakewood. Abierto todos los días de la semana de 7 a.m. a 10 p.m. Ven y disfruta de la rica comida típica casera hecha por manos mexicanas. Deláitete de la gastronomía centroamericana con especiales desde 499, servicios de cantina, teléfono 561-585-0007. ¿Está luchando con sus pagos de hipoteca? Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita hoy mismo. Nuestros consejeros certificados pueden trabajar con su compañía hipotecaria para reducir o suspender sus pagos mensuales. También si está desempleado o ha tenido una reducción en su ingreso, tenemos un gran programa que le paga su hipoteca hasta por 12 meses. Lo mejor de todo, la ayuda es gratuita. Llame al 561-450-2900 para obtener la ayuda que necesita ahora. CCMS es una organización no lucrativa aprobada por HUD ubicada en Delray Beach. Trabajamos con todos los programas gubernamentales y le conseguiremos la ayuda que necesita rápidamente. Llame al 561-450-2900. 561-450-2900. Ahora. Tú que estás lejos de tus amigos. de tu tierra y de tu hogar y tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Aunque esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo lugar. Por eso hay muchas cosas. Bueno, pues bienvenidos una vez más amigos aquí a su programa Sabores del Mundo con el chef Pedro Danis, Ana Luisa Castañeda y Rosario Sudén. También tenemos en línea a Lorena y a mi hija que me está haciendo una llamada de cortesía desde Guatemala. Lo cual le doy las gracias a su mamá por la oportunidad de llamarme y tomarse el tiempo. Bueno, pues continuamos aquí con esa información que les voy a dar, la receta del rompope. Necesitamos un litro de leche o un cuarto de leche, un cuarto de taza de azúcar, una raja de canela, dos clavos de olor, una cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de bicarbonato, 40 gramos de almendra molida finamente y 10 yemas de huevo, una cucharada de agua de azar, una taza y media de alcohol de ron, lo que usted le quiera poner. Es opcional, recuerde que yo no tomo, así es que yo no voy a poner nada, pero esa es opcional si usted le gusta. La receta la puede encontrar en Facebook, por ahí en Sabores del Mundo, también como Chef Pedro Danis, que ya puse la receta. Y aquí rápidamente yo los voy a poner, ya para terminar esta receta, tengo aquí las 10 yemas, voy a ponerle un poco de leche fría y lo voy a mezclar con un poco de azúcar para que se mezclen bien los ingredientes y poderlos añadir a la leche. Vamos a templar un poco lo que es las yemas con la leche fría y la leche caliente. Esta es una base muy básica en Europa, esa base la pueden usar para hacer nieve o ice cream, lo que son los franceses, ¿no? Pero yo aquí en el estudio voy a hacer rompope a la mexicana, estilo Chef Pedro Danis, ya tengo ahí, no se pueden apreciar ahí las yemas, el azúcar y el huevo ya mezclado y le voy a añadir aquí al pasito, aquí al rompope. Mientras tanto, yo quiero que Annalisa me dé los beneficios del huevo, su contenido. Annalisa, adelante. Sí, claro que sí, pero mira, pues el huevo es un alimento bajo en calorías, que tiene un gran valor nutritivo y soporte de proteínas de alta calidad geológica, ya que contiene los aminoácidos esenciales, cantidades adecuadas como las vitaminas, especialmente el complejo B, Pedro, la vitamina D1, B3, B12, el ácido cólico y la biotina, que se relaciona mucho con la función cerebral y energética y con la función de antioxidantes como vitamina A, E y otras como la vitamina D. Es muy importante este alimento por la mañana, ya que pues es el antioxidante, y contiene minerales que también colaboran como una función antioxidante, como es el selenio, el zinc, y son claves para mantener un balance oxidativo adecuado, y pues también contiene, fíjate Pedro, fósforo, hierro, con lo que además su aporte en carotenos y otras sustancias beneficiosas a nuestro organismo. ¡Wow! Excelente información, Ana Luisa, gracias. Muchos beneficios, fáciles que comer huevos. Yo tengo una pregunta por ustedes, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Y de dónde vino el huevo? Después yo le dio el poder de estropear. Rosario, Lorena, ¿estás en línea? Aquí estoy. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Yo diría que el huevo. Bueno, yo les tengo un truco a ustedes, ¿ok? Yo les voy a demostrar cómo paraba un huevo. Como lo hizo Hernán Cortés en frente de sus diputados ahí, cuando le dijo, ¿cómo se para un huevo? Y nadie lo quería, ¿no? No sé si por ahí estamos en cámara, pero vamos a hacer esto magia aquí, ¿no? No sé si leo, tengo una llamada de teléfono por ahí. Adelante, buenas noches. Les voy a decir cómo se para el huevo. Lo vamos a poner ahí directamente en... Adelante, buenas noches. Bueno, vamos a poner el huevo ahí rápidamente, pero lo vamos a apuntar directamente desde arriba hacia el cielo. Pero ven que no se puede parar. Bueno, el secreto es que a usted le den un poquito de fuerza. Un poquito de fuerza para que quede parado así, mira. Le dan un poquito de fuerza y ya queda parado. Bravo, el chef. Aquí hizo magia, ¿eh? Aparte de chef, versátil es mágico. Me gusta la magia. ¿Qué te parece, Gigi? Perfecto. Se vale reír, ¿ok? Les voy a contar un chiste, bueno, ya que no se rieron, ¿ok? Estaba un calvo parándose para ir a la misa, no ver a las muchachas porque era católico y le gusta ir a la misa porque... Pues ahí ve a las muchachas, ¿no? Y se pone enfrente del espejo y se peina y se peina y nomás tenía tres pelos. Y sabes, de tanto que se da, se le va a uno en el peine. Dice, ah, caray, pues parece que ya me despeiné con este pelo menos, ¿no? Y le da otra vez, sas, 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 y sas, que se lleva otro pelo y nomás le queda uno y dice, ah, mejor me voy despeinado. Con un pelo nada más se ríe. Ríanse. Oye, Leo, ponme algo, algo ahí de claps, de perdido para que... Bueno, adelante, buenas noches, estamos con una llamada de teléfono, adelante. Yo no sé, Leo, ¿quién estará? Parte de línea. Anthony. Anthony, buenas noches. Anthony, ¿estás por ahí? Adelante. Estás en Sabores del Mundo con el Chef Pedro de Lanis. Rosario, Sweden. Y Ana Luisa Castañeda. Adelante, buenas noches, Anthony. Buenas noches, Anthony, ¿me escuchas? Pues parece que Anthony no puede hacer comunicación. No puede entrar al... a la radio, a saludarnos o... a decirnos buenas bendiciones. ¿Cómo? Con Ana. Ah, ok. Ah, ok, es con Ana. Sí, la bronca es con alguien más y me la echaron a mí, ¿no? Siempre se le echan al más... al más feo. Ese soy yo. Bueno, pues continuamos aquí. Rosario, ¿qué otra información nos puedes dar por ahí acerca de la Navidad que tengas extra? ¿O Ana Luisa? A ver, bueno, vamos a dejarle las historias ya de Navidad. Dígame, ¿cómo van a celebrar ustedes la Navidad en su casa? Adelante, Ana Luisa. Bueno, yo voy a preparar lo que es un lomo relleno o un pavo. Más bien pollo. A los niños no les gusta el pavo, un espagueti y una ensalada. Y a preparar un pastel de tres leches, que es lo que les gusta a los niños. Así lo voy a celebrar. Ok, excelente, excelente. Bueno, pues, este... Rosario, ¿cómo lo vas a celebrar tú? Bueno, con familia y amigos. Tengo unos amigos viniendo aquí a visitar. Y bueno, vamos a ver qué preparamos entre todos. Me gustaría hacer una forzata en la parte de atrás de la casa. Sería muy lindo. ¡Qué bueno! Pero, a ver, ¿cuándo nos va a ser la receta? Ahorita se acaba de mencionar Ana Luisa, la receta de las tres leches, que es muy poco común verlo por estos laves. La receta de tres leches, yo creo que Luisa no la tiene, pero ¿qué te parece si la pongo en Facebook, en sabores del mundo? No sé si Ana Luisa quiera compartirla. ¿Tienes alguna receta de tres leches, Ana Luisa? Bueno, pues, como tu nombre ya me ha mencionado, la receta básica de comprar la caja de pastel blanco o amarillo y hacerlo como siguen las instrucciones. La cajita, ¿no? Para remojarlo. Tres huevos, una taza de aceite, una taza de agua y mezclar todo junto, ponerlo en el contenedor y ponerlo en el agua. Sí, sí, sí. Muchas recetas llevan leche en lugar de agua y queda mejor. Yo lo recomiendo mejor que lo preparen con leche que en lugar de agua. Y ya una vez horneado, pues, prepara las tres leches, que es la media crema, una lata de leche condensada, una lata de leche clavel, y yo le agrego vainilla, y yo le agrego tequila. ¡Wow! Tequila. Entonces, un toque de tequila o imitación ron, este, le da un sabor muy esquisito y canela. Ok, bueno. Pero licúa uno. Y ya, ya se, ya se, se le pone arriba al paseo cuando está frío y se decora como con fruta. Sí, que no esté tan frío para que se impregne bien y se le hace muchos pollitos, muchos pollitos y se impregna y se, y se conserva así en el molde para que no sea, no sea barato. Perfecto. Bueno, este, Lorena, ¿cómo tú celebras la Navidad? ¿Cuál es tu costumbre? Pues, mi costumbre, normalmente, más bien que cada Navidad me la paso con mis papás y mis hermanos, nos venimos todos en familia. Yo soy la cocinera de la familia, o sea, yo... Tú eres la chef. Yo cocino y yo cocino. Bueno, pues, qué bueno, ¿no? Te he perdido. Bueno, yo les voy a decir una cosa, un secreto. Como yo, bueno, a pesar de que soy un chef conocido, este, a veces, eh, la soledad se apagará de ti, así que me lo va a pasar con mi niño. Y, y no sé si mi hija todavía está en línea. Ah, Kendra, ¿estás en línea? Kendra. Ahorita que acabé de hablar de, con ella, este, me puse un poquito sentimental y casi me salen lágrimas porque, eh, son siete años. Y no la conozco, pues, más que foto, ¿no? Entonces, es, es, es bien difícil, es, eh, es pasar uno que es profesional y uno sale en la tele. A veces, se apodera la nostalgia de uno y, eh, es, es, es tan difícil esto en esta época navideña, ¿no? Eh, soy una persona muy sensible, pero yo sé que Dios está conmigo y lo dice en el Salmo 27, versículo 10, aunque tu padre y tu madre te dejen, Jesucristo jamás te deje, te va a abandonar. Yo me despido de ustedes de este programa y los invito aquí la próxima semana para que sintonicen los sabores del mundo con el chef Pedro Alaniz, Ana Luisa Castañeda y Rosario Suírez. Gracias a Lorena por esta llamada. De corazón le deseo lo más maravilloso del mundo, que los cielos se abran y darán una lluvia de bendiciones sobre su familia. Good night. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma. ¿Por qué no dejas de pensar? Porque esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mí no me da, para ti tengo lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Nunca recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir. Ven con nosotros. Te ha escuchado, es un programa pagado. Las opiniones expresadas en el mismo no representan la opinión de sus patrocinadores ni de esta emisora. Perdón, la opinión era la opinión de tus intereses de la presentación se Gracias. Gracias. Gracias.